El proceso de paz de Colombia avanza. El gobierno y las FARC lograron el miércoles en La Habana un crucial acuerdo sobre la participación en política de los rebeldes. Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la agenda contenida en el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera denominado participación política. Este acuerdo incluye garantías para la oposición política, medidas para impulsar la participación ciudadana, una revisión del sistema electoral colombiano, transparencia en los procesos electorales y un sistema integral de seguridad para los políticos. Todo ello siempre a condición de que se firme la paz y termine el conflicto armado que lleva medio siglo en el país. Va a leer una declaración. Lo convenido se aplicará si y solo si pactamos un acuerdo de fin del conflicto que incluya la dejación de armas, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil de este grupo guerrillero. Reiteramos ahora, y lo seguiremos haciendo, que no es este un proceso de sometimiento, pero con seguridad, si efectivamente avanzamos por la senda de las transformaciones que las mayorías nacionales han reclamado, la firma de un tratado de paz será una realidad. También queda pendiente el abandono de las armas y la reparación de las víctimas, además del mecanismo de refrendación del eventual acuerdo de paz. Mientras el diálogo transcurre, se mantienen las hostilidades en Colombia.